Mientras un grupo de dominicanos protestaba por esta situación, el presidente estaba muy cómodo viendo el desfile, viendo el desfile del poderío militar dominicano. Señores, en Romana hubo un crucero que se desvió porque se detectó un caso de coronavirus. Se activaron los chats, se activaron las redes sociales que hay supuestamente un muerto. Lógico, no van a hablar de esto porque hubo una persona que inspeccionó el crucero. Pero vamos a los detalles, señores. Esta noticia está caliente. Seamos de inmediato. Autoridades dominicanas decidieron impedir esta tarde el desembarque de un crucero en el puerto La Romana. Esto luego de que ocho personas presentaran síntomas de coronavirus, la tripulación del barco de la empresa Braemar de Bandera de Bahamas se les comunicó que debían continuar su trayecto fuera de aguas nacionales. Entre los pasajeros que se encontraban bajo observación médica figuran cuatro filipinos, dos británicos y dos norteamericanos, quienes presentaban fiebre, tos y problemas respiratorios, entre otros síntomas, según explica el Ministerio de Salud Pública y la autoridad portuaria. El informe oficial detalla que el crucero atracó alrededor de las 6.30 de la mañana en el puerto y con unas 1.512 personas a bordo, de los cuales 384 eran parte de la tripulación. Abordaron la embarcación, hicieron la inspección médica, se reunieron con el director del cuerpo médico del barco, conversaron sobre los detalles de los síntomas que estaban presentando estas personas y al concluir la inspección alertaron a las autoridades. Bueno, ya ustedes saben, mi gente, 1.500 tripulantes en ese crucero. Oigan bien, de los 1.500, 400 eran la tripulación alrededor. Pero llegó un mensaje, mírenlo ahí, que hay un muerto. ¿Por qué ellos se desviaron para acá, para la República Dominicana? No se sabe. Esto es una incógnita, mi gente. Pero al país llegan alrededor de 5 millones de turistas. Las autoridades competentes tienen que reforzar los sistemas de alerta. Le digo, pueblo dominicano, que este virus, este virus que se ha expandido ya casi un 60%, un 70% por la humanidad, es sumamente contagioso porque el virus existe, pero el detalle es que ha evolucionado y es Com19 que se llama. Com19, si no me equivoco. Nada, mi gente, hoy así en ese tenor del 27 de febrero, íbamos a tener también la llegada del coronavirus. Señora, hay que pedirle a Dios que proteja a nuestra nación porque esto es un caso muy alarmante. Nada, también una noticia que grupos de científicos médicos dijeron que iban a conseguir la cura. Lo que me gusta es que son israelitas, que son israelitas. Nada, mi gente, Bobby, de este lado se despiden. Ya ustedes saben.